¡Suscríbete al canal! Así que tuve que recargar el capítulo, volví a activar la torreta, y ahora vamos aquí, yo voy a pasar, voy a hacer esto, y bueno yo voy a pasar poco a poco sin tocar los láser, porque no sé, me da miedo. Así que perdón por el fallo pasado de, ustedes saben, de, sin querer, lo que hice, y yo mismo me perdono del fail que hice, tanto, tanto tiempo que duré dando vueltas como un pendejo, sin saber que lo que había hecho estaba mal, o algo así, ¿no? Así que bueno, ok, yo voy a... Ok, desative esta creo... Hostia, que me están dando unos lagazos... 20 minutos después... Me estaba dando unos lagazos, tío... Vale, desative esta... Desative esta... Ojo acá con los láser... Ojo acá con los láser... Acá con los láser... Hay que hacerlo, no sé... Tipo... Tipo... Tipo parkour o algo así... Tipo parkour o algo así... Vale, he saltado para acá... He saltado para acá... Aca... Para acá... Para acá... Para acá... Para acá... Oh sí, hemos pasado, gracias... Agarro esto... Tomo esto... Y ya se desativan los láser... Oh por Dios... Y ahora, ¿qué hago? Yo voy a caminar... Para acá... ¡Hola! Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Me explicas? Aquí... Vale... Desativa la última... Que quedaba... Que en el time ha tardado... Muchos capítulos en el capítulo pasado... Ya está, todos apagados... ¿Y ahora? Impresor del tejado... Al fin, coño... Vamos hacia el tejado, gordo... Vamos... Tío, este capítulo ha sido demasiado estresante... Aparte que hay pedazos donde me daba... Un lagazo que ni siquiera yo sé que... De dónde salía... O sea... ¿Por qué me da lagazo, tío? Una pregunta que yo... What... What the fuck... O sea... No... Granada, granada... 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 Vida, eh... He guardado vida... Que no la agarre la vez pasada... Así que vamos a darle esta vida... No vale vergas que me han bajado la vida... Porque yo aquí tengo vida, eh... Venga... ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Te sigo? Va... Yo te voy a seguir... Porque... Tú eres el que estás caminando... Y yo no me estás haciendo nada, eh... Ojo... Ojo, ojo... Con esto... ¡Al pecado, Gordon! ¡Sígueme! Cuidado, cuidado... Vale... ¿Y ahora? Esa es la puerta... Espera que la abra... Ok... Me quedaré aquí... Para dejar las puertas abiertas lo suficiente... Sube y conecta el paso elevado... Tenemos que abrir todos los caminos para los refuerzos... Si vienen más ciudadanos... Les diré que te busquen... Ok... Nos vemos cuando sea, Gordon... Ok... Eh... Bazucazos... Para mí... Bazuca... O algo así... No sé cómo decir... O por dios, por dios, por dios... Digamos... Ojo, ojo... Vale, 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 vale... Poco a poco, Jozo... Este capítulo es más... Este... Activo que el otro supongo... Y espero que así sea... Váyanse, please... El tejado, el tejado, vale... Yo te mato aquí... Yo te mato aquí... No te... Sigas... Vale, aquí nos vamos a conseguir como con... Como con helicóptero, porque me están dando bazookas bastante... Así que... Yo voy a seguir... Poco a poco... Ojo, ojo, ojo... Vale... Contigo... Vale, vale, vale... Yo voy a comer azúcar... Porque hay que lo tumbo... Lo tumbo... Vale... Destruido uno... De no sé cuánto, sinceramente... Pero están disparando, eh... ¿Dónde está el otro? No, están disparando creo que de la torreta... Porque no veo... No veo más helicóptero por ningún lado, sinceramente... ¿Y qué es esto, tío? Vamos aquí para acá... La parte de vida, nada... ¿Y qué hace? Ayúdame... Allá... Vale... Como que hay que subir para acá... Como que hay que subir para acá... Vale... 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 blancos son muy fastidiosos esos soldados blancos si son fastidiosos eh vale ahora si me bajaron bastante vida ahora si necesitamos vida y oh me están disparando atrás vale vale vamos a ir para allá ojo 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 allá arriba allá arriba muere gracias siento que me disparan de por allá pero no veo en dónde creo que yo ya corrí y aquí creo que veo una torreta no voy a sativar esto me disparan tío pero no sé dónde ok ok no veo vale muera 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 hijo de putas muere muere gracias denme balas muchas gracias ha llegado refuerzo como es si desactivaremos esto ayúdenme piensen aquí hay otra puerta vamos vamos que es por aquí esto es fuego no hay nada más agradable que el fuego te queme en serio fuego de vida bajamos por aquí bajamos esto es una puerta pero creo que no se abre ya guardamos la partida y vamos a entrar aquí no hay nada chicos qué capítulo tan emocionante en serio aquí no veo nada ok ok vale ok se bloquee por aquí porque es como que medio señalo por acá un montón de cohetes por el camino pero yo no veo ninguno como hacemos aquí se disparan hola chicos cómo están qué hacen ah eso ok 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 vamos a ver dónde conseguimos los cohetes ostia cohetes cohetes mira ok vamos poco a poco por aquí y este lo que hacemos aquí tío aquí no veo nada uno por aquí estos son fastidioses esos zancudos eh pero no sé cómo vamos a cruzar ostia no me ha visto vamos a ver si entramos aquí entra entra joso entra muy bien hay tres vamos a ayudarlos vamos a ayudarlos he destruido uno vale 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 no veo más cohetes aquí espero no venga hacia mí cohetes no veo más aquí a ver cohetes 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 no cohetes 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 no ojo vamos a caminar hasta aquí muy bien aquí cohetes cuidado cuidado amigo buena esa hay otro hay otro no veo más vente vamos a pasar por aquí o vamos hacia allá aquí a menos no sé ¿qué hacemos? esto está cerrado ya os puedo comentar que devolviendo por aquí hay camino por aquí sí vamos por aquí vente gracias por tus municiones 40 ok listo otro más para la lista vale vamos poco a poco chicos ojo 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 con aquel otro 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 no te confíes primero acabemos con los sacudo ya vamos a ir atrás y hay adiós ojo 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 No me hagan daño No puedo No sé cómo manejar varias veces a la vez Sí, gracias Ojo que quiero atacar con ese saco de mierda Vale Ahora sí De todas maneras me llevo uno A darle esta arma Vamos a ver qué conseguimos aquí Aparte de vida, nada Ya estoy lleno de vida, no quiero más nada Vamos a avanzar para allá Tengo que acabar a eso Que lo voy a cerrar Agarramos esto Y vamos a pegar una carrera ahora Vamos Muy bien, pozo Ahora, entramos aquí O entramos acá Aquí abajo Veo unas escaleras No sé a dónde me llevarán Pero vamos a ver a dónde me llevan estas escaleras Que están suculentas, eso sí Pero lo bueno es que me traen energía Y no sé Esto es un capítulo Y sería bueno Ver una señal de fin, por favor O sea Volvimos a donde estábamos No, no, no Esto no me mata a mí Vamos, hoy vienen varios Hostia, no No gastes esas balas Esas balas son únicas Vale, esto se ve raro No sé por qué se ve así Como con señas blancas O por qué con las sombras Ok No, no, no No, no No, no Sancudo para mí solo No Sancudo para mí solo No Ojo Me están disparando aquí No me da cuenta Ojo Con esto Que no veo casi nada Vale Vamos avanzando por aquí Vale Esta arma Vamos a subir Tengo unos escudos Para mí solito Espera What the fuck Si yo veía Y le pegamos Hostia, tío Me ciega Te puto Hijo de tu madre A la merda No me ciegas No me ciegas No me ciegas Coño Muérete Hijo de tu madre Hostia Vete a cegar a tu mamá Vete a cegar a tu abuela Vale Si yo veo Veo que Entre varios Le pegamos como 20 Vasucasos Y el sacudo Medio se muere O sea Apenas se muere Con unos Un poco Vasucasos Yo solo con un zancudo ¿Cómo voy a hacer para matar a ese tipo? Me tienen que dar una caja de bazooka Para poder aunque sea hacerle daño Pero por lo que veo nada más me dan cositas así Cajitas ¿Cómo hacemos aquí? Ya no tengo bazooka Y aquí tengo un zancudo Hostia Hostia Tío ¿Cómo se da que esto es una subida? Hostia Hostia No me pongas ciego Hijo de tu mamá Coño ¿Dónde está El puto hijo de su madre Tío ¿Dónde está el puto Vete a la verga Te odio A ver ¿Cómo hacemos para acabar con ese zancudo? Tío Hostia Que les haya Espared Tío Hij stare No veo salida aquí Tío No veo salida Puta salida Peño Ayuda 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 Pero Ayuda ¿Me está ayudando? Siempre los ayudo a ustedes, ayúdenme a mí por una vez Que te he distraído, vamos Que te he distraído, que te he distraído Que te he distraído, que te he distraído, que te he distraído ¡Que te distraído! zweite distraído, unele distraído, unele distraído Que te distraído, que te distraído Truth star, non dur construction Que te distraí-, cheque de distraído Si te distraí-. a direlim Quien te distraí-. Dale, vale ¿Dónde está esa puta? Muere Se acató a nuestro y de una vez El zanco de mierda ese Vamos a ver, tío ¿Qué hacemos aquí? Esto es vida, por lo que ve Vida que no sepa qué sirve Pero sí que me gustaría acabar con ese zanco de una vez Oh, con aquel Ahí está ese zanco de mierda Ya está ese zanco de mierda Murió, murió, murió Murió, murió, murió Murió, murió el puto Murió, murió el puto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde salen tantos? Vale, ha muerto el puto zancudo Ese mierda que me estaba atormentando, la verdad Ese zancudo me estaba estresando, tío Pero la puta vida, en serio ¿Qué puso? Pero quítate mi camino Sí, seguro que se me ocurre algo, pero en serio Es que esos zancudos, tío Dije, no hay monstruo peor, pero la verdad Es que esos zancudos son estresantes Que ni siquiera con tres granas Este, para su caso los tumbos Tengo que, vale como diez para su caso La verdad es que no sé Cuando los necesito ellos no están Y cuando no los necesito sí están mal Estresando Vale Nos vemos en el próximo capítulo Voy a decir lo que grabó hoy mismo, no sé Pero esto está La parte emocionante Está difícil, la verdad Lo difícil, estresó un poquito Pero no, es emocionante O sea, es algo muy, muy extraño Pero quiero seguir jugando, ¿vale? Espero que vean otro video, chicos No olviden suscribirse, dejar su like Compartir Comentar Y nos vemos en el próximo video Que ya estamos muy cerca Muy cerca, ¿vale? Adiós Adiós